En otros temas, el reconocido cronista deportivo Edgar Tijerino cuestionó la decisión del gobierno al decretar el 19 de abril como Día Nacional del Deportista. Michelle Polanco Alvarado nos informa. El gobierno de Ortega declaró el 19 de abril de cada año Día Nacional del Deportista Nicaragüense, en reconocimiento al tres veces campeón mundial de boxeo Alexis Arguello. Esta declaración es un intento por borrar de la memoria nicaragüense lo ocurrido el 19 de abril de 2018, considera el cronista deportivo Edgar Tijerino. El 19 de abril ya es una fecha histórica, Michelle. No hay manera de obviarla, de quitarla, de morderla, de reducirla, de oscurecerla, no hay manera. Entonces, le pueden poner mil nombres al 19 de abril, pero el que va a prevalecer es siempre la historia, lo que ocurrió, el estallido, el despertar del país. El despertar de un país no se puede tapar de ninguna manera, con ninguna celebración, con ninguna cosa que le pongas encima. Yo creo que es un esfuerzo inútil y eso demuestra una preocupación enorme por la fecha, porque para que hayas hecho esta maniobra, que es inútil, es que estás preocupada por la repercusión que tiene la fecha y no hay manera de parar ya la historia. Esta fecha va a quedar registrada para los libros de historia futuro. Edgar Tijerino, que se ha convertido en referencia para los nicaragüenses, considera que dicho decreto tampoco tendrá un gran efecto sobre los deportistas nicaragüenses. Esto de algunos casos que puedan presentarse, como el de Zaira Laguna, pero en general, Michelle, pero eso tampoco va a ser ningún problema. Vamos, todos los atletas van a respaldar eso el día del deportista. Está bien, todos los atletas. ¿Y qué hacemos con el 80% de la población de Nicaragua? Ponerte a pensar en eso, Michelle. El 80% de la población de Nicaragua contra el pensar y sentir de, qué sé yo, de exageremos tres centenares de atletas. No tiene ninguna relación desde el punto de vista numérico ni de fuerza. El 19 de abril ya quedó marcado en la historia de Nicaragua. Pero además dudó que Alexis Alguello se sintiese halagado con tal decreto. No es seguro. Podría ser que esté del lado de los muchachos. Podría ser que él retome algunas posiciones anteriores con todo lo que ha pasado. O sea, no podemos olvidar el aspecto humano de Alexis Alguello. Y Alguello podría estar con esa esencia humana, con el factor conciencia, podría estar del lado de estos muchachos, de la repercusión de esto. O sea, no es nada seguro. Solamente queda una especulación inútil sobre el aspecto de qué posición tomaría Alexis Alguello. Esa es una duda. O sea, que va a quedar ahí, Michelle. Pero no es seguro que Alguello estaría a favor de esto.